Sí señoras y señores, bienvenidos a una nueva reseña turística de Mr. Poloche Casual Videos. Esta vez les compartiré un poco sobre este maravilloso restaurante campestre llamado La Tinaja, ubicado muy cerca de la ciudad de Cali en Colombia. Te invito a apoyarme con un me gusta, suscríbete al canal y compártelo. También te invito a conectar conmigo en todas las redes sociales como Mr. Poloche o Mr. P. La Tinaja es un restaurante bar ubicado a 4 kilómetros de la salida norte de Cali en la vía Rosso, corregimiento La Torre Paso en el Valle del Cauca. Este lugar se encuentra a mil metros sobre el nivel del mar, por lo que se espera una temperatura alta, pero afortunadamente para sus visitantes sopla la brisa del valle y además la que trae el río Cauca, el cual pasa cerca. Este lugar tiene una infraestructura campestre bastante amplia, la cual parece que fue originalmente planeada para ser una finca pecuaria para criar caballos, contando con caballerizas, ovejas y grandes cercos para bueyes. Cuando lo visité no obtuve información del área total de la finca, pero el área disponible para visitantes debe ser aproximadamente 3 hectáreas, en donde media hectárea es el área de parqueaderos, sobre tierra, gravilla y grama, diría que 2 hectáreas son para los corrales y las caballerizas y la otra media hectárea es el área para el restaurante y plazoleta de eventos, donde la infraestructura es artesanal, hecha en madera y paja, y que permite albergar más de 2.000 personas, contando con las mesas del restaurante, música en vivo, área para tiendas y sombrillas, e incluso sostener allí desfiles de caballos. A continuación te diré qué hay para hacer en la tinaja, pero antes, si no lo has hecho aún, por favor, dame un like, suscríbete y compártelo. También puedes apoyarme donando directamente en mi Patreon y comprando mi ropa ecológica en mi tienda en línea. Vínculos en la descripción. Entonces, ¿qué hay para hacer en la tinaja? En primer lugar, comer. Los precios son justos para lo que ofrecen, pero tengo que confesarles que la comida es maravillosa, es muy rica y ofrece toda la cocina típica colombiana y vallecaucana. Todos los platos traen ese sabor de antaño y su presentación con hoja de plátano, su asada y trastos de barro hace más grata la experiencia campestre. El servicio a la mesa es muy bueno e incluso te celebran el cumpleaños. Además, en este lugar tan amplio y bonito, ahí mismo hay música en vivo. Y, por instantes, hay pasarela caballista. En segundo lugar, después de comer, se puede pasear las áreas libres de la finca, ver e incluso alimentar a los animales, los bueyes, las ovejas y los caballos. También se puede contratar un corto paseo en carroza. Y, como tercera actividad, este lugar presenta grandes eventos programados como conciertos y exposiciones equinas. Si quieres conocer más un poco de la tinaja, entonces te invito a ver un video más extenso que tengo en este mismo canal, en el que hago un recorrido por todo el lugar y te muestro la música en vivo, el desfile de caballos, la carroza, los corrales y la caballeriza. Para eso, recuerda suscribirte. Muy bien, llegamos al final de esta reseña. Espero que la hayas disfrutado. Y si fue así, entonces... ¡Comparte, comparte, 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 comparte! Gracias. Gracias.